este fin de semana nos volvimos y comenzamos la desgracia la mayor desgracia es que no nos permitieron competir en realidad nos tocó hacer una carrera virtual a ver, el fondo es lo que era y es la ayuda para la lucha contra el cáncer y ayudamos y eso lo pudimos hacer y ayudamos pero personalmente me hubiera gustado poder participar poder estar ahí que sé que no la hubiera ganado que lo sé pero por lo menos poderla competir en condiciones y es que al final algunos ayuntamientos tienen miedo a las prácticas deportivas y están permitiendo que estén bares llenos que las locales de Acosta se abren hasta las 4 la madrugada pero hacer deporte no hacer deporte es malo y te contagias hay opciones hay opciones de hacer carreras seguras hemos visto este fin de semana con dos carreras la carrera de la mujer organizada por el Ayuntamiento de Valencia y la Cusa de la Merced en Barcelona que es mucho más numerosa que la del cáncer en Guiria ¿se podía haber celebrado la carrera? por supuesto que sí otra cosa es la voluntad política que en este caso ha sido escasa y os voy a decir dos tipos de formatos que se hubiera podido hacer salida escalonada de 4 en 4 cada 5 segundos que es la que ha utilizado la Marse y la Cusa de Barcelona y la Cusa de la Mujer perdón y otra de las opciones que ha sido perfectamente esta barco de meta durante 4 horas abierto cada uno va a la hora que le da la gana y se mete a la alfombra con el chip a la salida y a la meta y se vaya el circuito lo que no puede ser es que como pretendía el Ayuntamiento de Guiria quisieras el circuito con el tráfico rodado con todo abierto entonces que seguridad que seguridad tienes ninguna entonces se hubiera podido hacer se hubiera podido hacer perfectamente pero como digo no había voluntad política y vosotros ¿qué opináis? cuéntatelo aquí abajo vamos a ver vamos a ver